Gracias por ver el video ¡Brigada Antidroga! 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 Aparece cuando menos te lo vas a esperar, te encuentran y te empiezan a cargartear. Aparece cuando menos te lo vas a esperar, te encuentran y te empiezan a cargartear. Los motorizados vienen ya, su nuevo uniforme es por estrenar. Cada vez en paro van a molestar, van a enseñarles su placa de mesas. Los motorizados vienen ya. Los motorizados vienen ya, su nuevo uniforme es por estrenar. Los motorizados vienen ya, su mano va a molestar, van a enseñarles su placa de mesas. ¡Bien! 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 ¡Bien!